Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la décima sesión de diálogo Salah. El día de hoy tenemos un tema bastante novedoso para todos, que es migración japonesa, la experiencia de los okinawenses en Bolivia. Nos acompaña el profesor Pedro Iacobelli, que realizó sus estudios. Voy a hablar un poco de la trayectoria del profesor de posgrado en Magister y Doctorado en la Australian National University y ha realizado estadías de investigación en las ciudades de Rikuyu y Queyo. No sé si lo pronuncié bien porque es japonés. Actualmente es profesor de historia contemporánea y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica de Chile y destacamos la autoría del libro Post-War Emigration to South America from Japan and the Rikuyu Island, publicado en 2017 en la serie del Centro SOAS en Japón, Modern and Contemporary Japan, de Bloomsbury en Londres. También nos acompaña el día de hoy Anderson Tami, quien será el moderador de la sesión. Anderson es Magister en Economía de la Universidad Externado y actualmente adelanta sus estudios de doctorado en la Florida International University. El profesor Anderson ha sido docente en la Facultad de Economía de la Universidad Externado y en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de la SAC. Bienvenidos ambos, un gusto tenerlos aquí en este espacio. Y bueno, vamos a dar inicio. Le doy la palabra Andrea Anderson para que pueda dar un saludo, hacer una introducción general al tema de hoy y poder pasar luego a la presentación del profesor Jacobelli. Entonces, bienvenidos todos y todas. Gracias Tatiana y gracias a todos por la presencia. Y bueno, este artículo que tuve la oportunidad de leer que me envió el profesor Pedro Jacobelli trata de un tema que yo creo que, o sea, uno no se le hubiera ocurrido realmente trabajar ese tema. Es bien novedoso y es, digamos, los efectos que tuvo el Tratado de Paz en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial sobre los migrantes, en especial de Okinawa porque, bueno, no quiero comentar mucho del mismo tema. Quiero darle más bien la palabra ahorita al profesor Pedro, pero este Tratado de Paz tuvo unas implicaciones tenaces sobre estos migrantes porque las islas de Okinawa o las islas Ryukyu fueron, digamos, como Japón perdió un poco la soberanía sobre estas islas y esto afectó a estos migrantes. Realmente es un tema novedoso porque, como lo muestra el profesor Pedro en su artículo, pues generalmente los estudiosos de estos temas se concentraron fue en las implicaciones de ese Tratado de Paz dentro de Japón, pero pocos habían concentrado en el análisis de las consecuencias de este Tratado de Paz sobre las personas que habían migrado hacia otros países. Entonces, aparte de eso, digamos, el artículo quiere hacer un análisis no solamente en general de las personas que emigraron de Japón, sino las dificultades que vivieron en este caso en especial en Bolivia. Entonces, profesor Pedro, yo le doy la palabra, iremos haciendo preguntas a medida que se nos vayan ocurriendo y, bueno, no le doy el paso a su presentación, profesor. Hola, muy buenas tardes acá en Santiago. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Anderson, por los comentarios a ese texto. Aprovecho y saludo a, bueno, Lía Rodríguez, que está aquí en la sesión de Zoom. Saludo a la distancia también a Jerónimo Delgado, actual secretario general de ALADA. Y agradezco a todos quienes participan de esta iniciativa, Diálogos ALADA, que me parece tan provechosa para dar a conocer diferentes investigaciones. Como dice Anderson, de temas que tal vez no se le hubieran ocurrido fácilmente a otras personas, pero hay alguien que le interesa y que le ha dedicado tiempo y cabeza a eso. Bien. Bueno, tal vez partir diciendo algo que para la comunidad Ikei o japonesa en América Latina puede sonar como algo bastante obvio, conocido, pero tal vez para los estudiosos de Asia que no han trabajado los temas de los japoneses en América Latina, no lo es. Y es que un porcentaje muy grande de los inmigrantes que llegaron desde Japón a América Latina provenieron de lo que se conoce como la prefectura, en la región de Okinawa. Hay países en donde esto llegó a porcentajes altísimos, como en el caso de Argentina, también en Perú fue muy importante. Y es, por lo tanto, una diáspora japonesa que se puede ver al menos a dos niveles, Okinawa y Japón. Ciertamente dentro de Japón hay otras prefecturas, otras regiones de donde provinieron también muchos migrantes, pero el carácter, y de esto voy a hablar brevemente, el carácter okinawense, tal vez el más distintivo de esta comunidad. He preparado una pequeña presentación en PowerPoint para esta sesión. ¿Pueden ver la presentación? Sí, señor. Bien. La experiencia de Okinawa en Bolivia. Decir en primer lugar que es un trabajo sobre la política migratoria. ¿Y qué nos dice la política migratoria de las comunidades de origen? En primer lugar. ¿Y cómo eso puede configurar resultados en estas experiencias migratorias en el destino? Pero esto es parte de un trabajo de investigación, sobre todo de los estados que envían migrantes. Y es una distinción importante. En general, cuando hablamos de migración, hablamos de migración libre o forzada. Forzada para hablar de la esclavitud, trata de personas, puede ser, o en situaciones de contratos abusivos y libre. Viene a ser la otra gran modelo migratorio. Hace referencia a la libre decisión de migrar producto de consideraciones más bien personales o familiares. Sin embargo, aún podemos encontrar migración libre, es decir, personas que deciden vivir en otro país, pero que es facilitada y muchas veces apoyada por los estados que envían. Y ese es el caso de lo que sucedió en la época de la post-segunda guerra mundial en Japón, como en Okinawa. Voy a hablar básicamente de tres grandes temas, un contexto general, la idea de los proyectos migratorios y sus fines, y la política migratoria okinawense, en particular a Bolivia. Para ubicarnos, un mapa, este mapa lo utilizo en el libro que publiqué sobre este tema, ustedes pueden ver las cuatro islas principales de Japón, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Yushu, y más abajo hay otro archipiélago, que es el archipiélago de la isla Ryukyu, muy pequeñito. Históricamente, este archipiélago se consolidó como un reino independiente, un reino que participaba de la red de comercio con la China, Ming, después Qing, y un reino que al momento de la llegada y de la irrupción de las potencias europeas se identificó como tal, como un reino independiente. No voy a entrar en los detalles de la historia antigua desde la isla Ryukyu o de Okinawa, en particular, esta viene a ser la isla Okinawa, la principal, que hoy en día está, digamos, achurada con base militar estadounidense, es una historia que parte, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de Okinawa, hablamos de un reino independiente cuya capital es Yuri y su sede de gobierno era el castillo de Yuri, que ustedes ven acá, un castillo que desgraciadamente se incendió hace un par de años atrás y que está en reconstrucción. Es un castillo que el último, cuando yo lo visité la última vez el 2012-13, estaban terminando de reconstruirlo, de un terremoto, un problema que tuvieron y bueno, ya se veía un par de años atrás y se quemó completamente, entonces lo están reconstruiendo. Como ustedes pueden ver, tal vez por los colores, los símbolos, es un castillo que representa una cultura propia, la cultura Okinawa, ¿no? Una cultura con sus propios idiomas, con sus propios bailes, tradiciones, comida, etcétera, pero que fue anexada por Japón a finales del siglo XIX y fue, y si bien fue anexada, fue tratada como una colonia en donde se impusieron normas colonizadoras brutales, prohibición de hablar el idioma, obligación del japonés, obligación de acatar las órdenes de la autoridad colonial, hubo un, digamos, una aplastante presencia japonesa sobre la cultura okinawense. Okinawense que por definición era un pueblo de navegantes que comerciaban con sus vecinos, ese era, digamos, su rol o su lado económico más importante durante siglos. Y es en el contexto precisamente de la colonización japonesa de Okinawa, en donde en la primera mitad del siglo XX se llevan a cabo diversas políticas migratorias en las cuales participan justamente personas de la isla Ryukyu. Y van a viajar hacia la isla del Pacífico, incluso a otros territorios ocupados por los japoneses, pero notablemente los okinawenses van a desplazarse hacia, bueno, toda América, ¿no? Desde Hawái, Estados Unidos, San Francisco, hasta claramente Sudamérica con la gran migración a México, Argentina, Perú y Brasil. Pero siempre dentro del contexto del imperio japonés. Un imperio que termina de forma brutal, que para el caso okinawense fue bastante palpable y trágico la forma en que el imperio de Japón concluye en la isla, el dominio de Japón sobre esta colonia, y fue durante la Segunda Guerra Mundial en lo que se conoce la Batalla de Okinawa, una de las batallas más crueles, sanguinarias del teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Okinawa es un territorio subtropical, tropical, boscoso, gran parte de la isla, sin embargo, la parte del centro sur de la isla principal fue quemada, y quedó convertida en cenizas. La población local, cerca de 400, 500 mil personas, tuvieron que huir, huyeron a cuevas, a sepulturas, y hasta allá fueron persiguidas tanto por japoneses, soldados japoneses imperiales que buscaban huir, como por también las tropas estadounidenses que buscaban derrotar definitivamente a su enemigo. cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial en Japón se dice que si bien hubo numerosos bombardeos sobre las principales ciudades incluyendo los atómicos, se deja de lado la imagen de que Estados Unidos efectivamente, las tropas aliadas efectivamente invadieron Japón por tierra, y esto porque en la práctica en las principales islas de Japón, del imperio japonés, no hubo necesidad de la invasión, pero sí hubo una invasión muy larga en las islas Ryukyu, y es ahí donde se concentró la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que Okinawa desde el final del siglo XIX hasta 1945 vivió una situación extraordinaria de ocupación, colonialismo y guerra, ¿no? Y guerra. Y que una vez es una imagen de los campos de internación luego de la guerra, y que una vez después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, vivió pobreza, vivió momentos de escasez absoluta, y esto es muy palpable en la cultura actual de Okinawa, hay platos de comida tradicional okinawense que replican, no la comida de esta época, una comida de escasez. Y al mismo tiempo, luego de la Segunda Guerra Mundial se hizo un proceso de repatriación de okinawenses que estaban en las islas principales, también hay un aumento de la natalidad, y por lo tanto hay un aumento de la población en general. Y esto sucede también en las islas principales de Japón. También la diferencia más importante es que Japón quedó ocupada por las fuerzas aliadas desde 1945 hasta 1952, mientras que Okinawa y la isla Riku quedaron ocupadas exclusivamente por el ejército, las fuerzas armadas, digamos, estadounidenses, hasta 1972, un periodo mucho más largo. Como respuesta al aumento de la población, la pobreza, en las islas principales de Japón se promovió la migración internacional. A mí me gusta mucho este dibujo porque da cuenta del proceso en que un japonés de Tokio o de alguna otra ciudad o poblado tenía que realizar para migrar. Partimos por esta imagen en donde se da cuenta de los problemas cotidianos de las personas, desde que Japón es un país muy apretado hasta que quieren vivir la experiencia de vivir en el extranjero o progresar. Luego pasan a la etapa donde reciben consejos sobre la migración por parte del instituto que se crea en Japón para fomentar la migración. En caso de persistir con la idea de migrar, hay escuelas especiales para los migrantes y eventualmente esto va a terminar en la obtención de pasaporte y viajar. ¿Cuáles son los destinos? Se mencionaba en ese momento por cierto Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Canadá. El caso de Bolivia es importante por cuanto el gobierno de Tokio desde el año 52 en adelante cuando adquiere su independencia de los Estados Unidos que podemos conversar después Anderson sobre eso, busca destinos para llevar a los migrantes japoneses. Y Bolivia aparece como un lugar idóneo. Bolivia que en los años 50 bueno, Bolivia vive una historia muy convulsionada en los años 40, principios de los 50, el año 52 triunfa un momento revolucionario de Bolivia con la presidencia de Paz Estensoro quien va a facilitar la llegada de extranjeros a las zonas consideradas despobladas del territorio boliviano. Y esto es parte de tal vez una consideración muy fuerte, muy presente en el mundo de posguerra y es que había zonas en el mundo que estaban sobrepobladas y zonas en el mundo que estaban despobladas y por lo tanto las autoridades y las instituciones internacionales, la OIT y otras promovieron el trasvasaje de personas y familias desde las zonas sobrepobladas a las despobladas. Esto fue el caso en Europa, esto se dio con mucha fuerza, sobre todo después de la desmovilización de los alemanes de Europa, los cambios de las fronteras que significa una gran movilidad y se incentiva que las personas viajen y migren fuera de Europa a Estados Unidos, Australia, Latinoamérica. Lo mismo va a suceder con Asia, se considera que Japón está sobrepoblado y los destinos entonces son los territorios despoblados, subpoblados si se prefiere. Y Bolivia emerge como justamente una buena alternativa por cuanto tanto Japón buscaba un territorio despoblado para su población, las organizaciones internacionales Estados Unidos promovían este proceso y Bolivia estaba buscando nueva población para su propio país, en particular para el departamento de Santa Cruz. y eso va a concluir con la creación de una colonia agrícola en la zona de San Juan de Yepacañé. Sí, Anderson, dime. ¿Cuál era la actividad o sí, digamos la razón por la cual en esta región de Santa Cruz estaban querían atraer gente? ¿Era para realizar labores agrícolas o se iba a implementar un proyecto manufacturero? ¿Cuál fue la razón para empezar a atraer gente de otros países, Pedro? Claro, en el caso boliviano están las consideraciones de desarrollar industria alimenticia. Entonces, lo que ellos necesitan es gente que trabaje en primer lugar gente que pueda abrir la selva, son terrenos de selva, que las pudieran abrir y desarrollar para la agricultura y con eso Bolivia es un país que en estos años vive periodos de hambruna. El tema de la subsistencia y la dependencia, sobre todo la dependencia alimentaria con otros países, en particular en Estados Unidos, se vuelve algo crítico. Entonces, parte de la idea de desarrollar una reforma agraria que permita aumentar la hectárea de territorio cultivable, pasaban por conseguir nuevas, conseguir más manos de obra para trabajar el campo. Entonces, las consideraciones son esas, sí, justamente, quieren producir el territorio boliviano, pero la población boliviana concentrada en este plano es renuente a migrar a la zona de Santa Cruz y es, por lo tanto, necesario atraer, es una tarea muy difícil, atraer migrantes de otros países. Hay experiencias con menonitas, hay experiencias con grupos italianos, pero son grupos muy pequeños. Lo interesante acá es que el Estado boliviano no está interesado. Entonces, las negociaciones con Japón van a ser entre Estados, tanto el Estado que envía como el Estado que recibe no están de acuerdo en la importancia de esta política. Yo creo que es un elemento muy importante a considerar. La migración puede haber sido libre en el sentido de que las personas migraron porque querían, pero en general no sabían muy bien a dónde se estaban metiendo los japoneses, muchos no habían escuchado hablar de dónde quedaba Bolivia y mucho menos Santa Cruz y es por lo tanto necesaria la interferencia de los gobiernos para facilitar ese proceso. en cuanto al proyecto migratorio que se aplica en Okinawa, hay tres elementos que me gustaría mencionar. La existencia en primer lugar de una comunidad política okinawense y cómo la migración es parte de la movilidad es parte de la identidad cultural de los okinawenses y cómo se gesta este proyecto en Bolivia en particular. Y aquí brevemente algunas notas sobre la comunidad política okinawense luego de la Segunda Guerra Mundial y es que un exreino colonizado vive y esto es una paradoja vive un momento en donde va a emerger su identidad política justa cuando está siendo ocupada por otra fuerza en este caso Estados Unidos. Pero es decir durante la ocupación estadounidense de la isla Ryukyu es cuando va se va a permitir que emerja algo que nos había permitido durante el gobierno japonés que es esta identidad nacional propia algo que yo he llamado este estado modo de latencia para hablar de Okinawa es decir siempre existió esta concepción de que Okinawa era independiente o que debía ser independiente esto es algo que se traspasaba de una generación a otra a través de prácticas culturales particulares el karate por ejemplo era una forma de reivindicar la nacionalidad pero solamente cuando Estados Unidos instala el USCA el US Net State Civil Administration of the Ryukyu Island y crea el gobierno de la isla Ryukyu el GRI que aparece acá es que se esclarece se cristaliza esta posibilidad de autogobierno ¿por qué? porque la administración estadounidense va a necesitar de una administración local para hacer llegar sus dictados para hacer llegar sus ordenanzas y su parecer y eso va a permitir que se reorganice la población ojinawense en un marco de Estado ¿no? que va de esta manera a ser el espejo ¿no? de la administración estadounidense en la misma isla ¿no? este cuadro compara la organización en Ojinagua de Estados Unidos con un gobernador y un administrador civil ¿no? y hay diferentes secciones de economía educación gobierno etcétera y va a existir una contraparte que es la okinawense ¿no? donde también va a haber un jefe ejecutivo y también van a haber oficinas económicas sociales etcétera ¿no? inclusive migratoria esto no existía antes bajo el gobierno japonés y es primera vez que emerge ¿no? entonces si bien es una institución si bien es una institución subsidiaria al gobierno estadounidense permite que emerge esta identidad política propia ¿no? y eso significa también que hay partidos políticos okinawenses con sus propios idearios el Okinawa Jiminto el Okinawa es el digamos el equivalente al partido comunista que estaba prohibido en la isla de Yuki pero hay otros partidos políticos que son también muy importantes en este periodo ¿no? hay una voz política hay plataformas políticas que van a levantar y fortalecer esta idea de la identidad nacional y ciertamente la capacidad de organizar actividades como nación y la migración va a ser uno de esos elementos profesor Pedro hay una pregunta de Jessica y es la siguiente hola buenas tardes tengo una pregunta durante las primeras migraciones a Latinoamérica a inicios del siglo 20 se puede hablar de una diáspora okinawense o bien los migrantes de Okinawa no empezaron a migrar sino hasta después de la guerra no, no, no los migrantes los okinawenses migran junto a la gran diáspora japonesa ¿no? al igual que los miembros de otras prefecturas como Kubooka Kumamoto y otras van a migrar son partes y van a generar y bueno y hay un fenómeno bastante estudiado que es el de cómo en el destino se generan asociaciones regionales y es así como encontramos por ejemplo en Perú asociaciones de migrantes que provienen no sé de Niigata y otra asociación de migrantes que provienen de otra región de Japón y de Okinawa por cierto son parte de esa gran ola migratoria anterior a la segunda guerra mundial y como se mencionó al principio de la presentación son parte bastante importante en algunos países en particular Argentina y otros no sé si respondo a la pregunta creo que sí sí, sí señor sí señor gracias profesor bueno dentro de esta estructura política el rol del ejecutivo claro puede ser simplemente como coordinar la administración local pero en un contexto en particular en un contexto de pos ocupación japonesa ocupación estadounidense es también el articulador de la identidad política pública en Okinawa y es una identidad que está muy ligada a la migración uno de los de los líderes okinawuense más importante fue Higa Shugei quien se encargó personalmente de escribirle en los años 50 a los principales líderes latinoamericanos solicitando espacio para la migración okinawense si recordemos el gobierno de Tokio tiene su proyecto migratorio su plan migratorio Okinawa tiene que crear uno y es directamente esta institución que se supone subsidiaria a la administración estadounidense la que se va a encargar de esto le escribe a a Getulio Vargas le escribe a Perón también le va a escribir a Víctor Paz Estensoro le escribe a los líderes latinoamericanos de estos años y es y es justamente con Estensoro con quien va a tener una respuesta más rápida bueno Getulio Vargas poco después fallece y bueno y también hay cambios políticos en Argentina poco después pero es con Víctor Paz Estensoro el líder de un periodo particularmente pacífico dentro de de lo que es la historia boliviana hasta el año 60 quien va a recibir esto y va a apoyar la llegada de Oquina Güense porque justamente se condice con este programa que ellos tienen para ampliar el terreno destinado a la agricultura en el departamento de Santa Cruz bueno también hay ciertamente cartas entre la administración civil entonces cuando hablamos de la experiencia de la migración oquinagüense en Bolivia un punto que yo creo que es esencial es reconsiderar la nacionalidad y los estados que se involucran en esto porque por un lado está la migración que proviene que es organizada desde Tokio y por otro lado está la migración que es organizada desde Naja la capital de Okinawa entonces en ese sentido es una migración que tiene otras características y en el terreno como Anderson ha leído va también a tener una experiencia distinta Giga y Namine son personas que van a viajar desde Okinawa recorriendo América Latina buscando un lugar idóneo para la migración okinawense van a pasar por diferentes países en algunos van a ser no tan bien recibidos como en Perú pero relativamente bien recibidos en Buenos Aires pero es en La Paz en donde van a tener el mayor éxito esto en parte por un trabajo previo que realizó un investigador estadounidense pero ciertamente también se concretó gracias a esta misión de okinawenses en América Latina a mí me llama muchísimo la atención esto es un encuentro extraordinario un país un territorio ocupado es capaz de tener relaciones internacionales lo que no deja ser asombroso y es así como se va a promover también la migración de Okinawa a Bolivia de Okinawa a Bolivia dando cuenta justamente de esta migración el potencial que tiene Bolivia para la migración japoneses se hablaban de decenas de miles 10.000 20.000 hasta 50.000 okinawenses podían llegar a Bolivia artículos sobre el tema en los años 50 crecen muchísimo yo leí particularmente esta prensa Okinawa Times hay otros diarios donde también se da cobertura a estos temas profesor Pedro hay dos preguntas aquí la primera pregunta es de Elía y es la la siguiente pensando en las comunidades emigradas japoneses más grandes en volumen en América Latina Brasil y Perú si no me equivoco sufrieron los emigrados en Bolivia lo mismo que sucedió en esos países me refiero a la desconfianza agresión restricciones y en el caso de Perú incluso la deportación a campos en Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor esa es la primera pregunta y ahorita le hago la segunda pregunta bueno entiendo que si no viene hace referencia a los los japoneses que llegaron a Bolivia antes de la segunda guerra mundial y en ese caso estamos hablando de un grupo muy pequeño 100 personas de todas maneras esas 100 personas también estuvieron bajo vigilancia durante la segunda guerra mundial y no estoy seguro si alguno de ellos llegó a ser deportado o enviado a Texas o a Arizona como fue en el caso sobre todo de los peruanos el caso de después de la segunda guerra mundial la situación de lo que sucedió con los okinawenses después que llegan a Bolivia después de la segunda guerra mundial es algo que voy a responder el día en un momento más con un par de imágenes ok ok gracias profesor y la segunda pregunta es de Tatiana y es la siguiente frente a esta estrategia frente a esta estrategia de migración hay alguna motivación para la para la elección de estos países de América Latina y no otros por ejemplo en Colombia hubo intentos en caso de que no haya alguna razón hay muchos estudios previos el caso que estoy dando cuenta acá es eso es como digamos el punto final de los estudios cuando se envía una emisión desde Okinawa a recorrer América Latina pero los estudios anteriores a ese estudios de campo consideraron varios elementos entre ellos la existencia o no de una comunidad japonesa que podía recibir y apoyar la disposición de los gobiernos a recibirlos y acá no hay que olvidar que estamos hablando de la posguerra Japón fue considerado un país hostil y muchas naciones latinoamericanas no simplemente cortaron relaciones diplomáticas le declararon la guerra también a Japón vivimos un contexto en donde recién el año 51 se empiezan a reactivar las diplomacias entre Japón y Okinawa entre Japón y América Latina y qué decir entonces del caso okinawense que es aún más extraño porque es un terreno ocupado por Estados Unidos desde el cual se quiere promover la migración o sea quién es el dueño de Okinawa es un tema todavía sin resolver o cuándo va cuando Okinawa va a volver a ser independiente o parte de de Japón de nuevo algo que todavía no hay certeza y dentro de esos estudios previos en el caso argentino por ejemplo se indicó que sí muy bien podían llegar pero no más de 100 al año y ojalá bien lejos de Buenos Aires en el caso de los peruanos fue un no rotundo en el caso de Colombia hay intentos no recuerdo ahora las causas de por qué no prosperó la migración a Colombia en esos años pero sí claro hay razones para cada uno de estos países en el caso de Brasil fue bastante positivo en la relación entre los gobiernos de Okinawa y de Japón con los gobiernos estatales digamos en Brasil pero sí hay varios estudios que van eligiendo el mejor destino y en parte se decía y el factor más importante es el grado de recepción que hay en América Latina de estos migrantes de un país que hasta hace menos de 10 años atrás era considerado fascista y cercano al eje alemán es un periodo de transición pero el caso con Okinawa es que efectivamente logra establecer políticas migratorias con diferentes países los tres principales son Brasil Argentina Bolivia y en donde van a llegar ya sea por programas estatales o como invitados por personas de la comunidad que ya están radicando ahí y lo que vemos es que en Bolivia en realidad hasta el año 60 llegan 2.000 personas 2.000 personas hasta el año 60 lo que está muy lejos de los planes originales de estas personas entonces acá yo retomo lo que hablaba Lía ¿qué pasó? este es un número bajo dentro un número alto en relación a los kinahwensis japoneses que habían en Bolivia antes de la segunda guerra mundial pero bajo en relación a la expectativa ¿qué pasó? bueno se establecen las comunidades okinahwenses en Santa Cruz y los primeros años son un desastre absoluto en primer lugar no hay caminos para llegar al territorio que se le ha dado se le ha dado en concesión no hay caminos el tren no pasa de cerca hay que cruzar el nado el río grande cuando cada vez que crece su caudal en los meses de lluvia y y hay diferentes tipos de pestes y enfermedades que efectivamente diezman a ese primer primer grupo de migrantes la colonia tiene que ser relocalizada más cerca de Santa Cruz y recién ahí va a poder recibir también más apoyo por parte de de la de la inversión estadounidense en América del Sur es decir los primeros años son años de penurias absolutas no tienen problemas con vecinos porque en realidad no hay muchos vecinos si tienen problemas entre ellos hay varios migrantes que deciden escapar de la colonia y buscar probar suerte en otro país en Brasil principalmente entonces es una colonia que le cuesta varios años pararse y lograr ser autosustentable va a tener que recibir mucho apoyo primero del gobierno de Estados Unidos y ya después de a mediados de la década de los 60 también van a empezar a recibir apoyo del gobierno de Japón ¿dónde queda esto? bueno hasta el día de hoy encontramos un poblado cerca de Santa Cruz de Santa Cruz de la sierra un poblado que se llama Okinawa el nombre de Okinawa quedó instalado en el mapa boliviano quedó instalado en el mapa boliviano la comunidad japonesa de la cual ya hablé se instaló en esta zona en Japacaní entonces algo así como en 50 kilómetros un poco más hay dos comunidades japonesas pero una es de los japoneses de las islas principales en Japacaní y la otra es de los okinawenses esta división queda en el mapa y quedó también en la composición de sus poblaciones aun cuando desde el final de los años 60 en adelante ambas recibieron apoyo desde el gobierno japonés y hoy encontramos una cooperativa a los de cuaria como dice la entrada de la colonia Okinawa una cooperativa muy bien organizada con mucho apoyo y dentro de la región muy importante muy importante es decir lograron salvar muchos inconvenientes que tuvieron durante los primeros años también crisis internas en Bolivia fuga de personas pero lograron construir una colonia una colonia que ha prosperado inicialmente se pensaba plantar azúcar finalmente optaron por otros cultivos que les fueron también más beneficiosos y hoy en día acá marcó un video que se puede encontrar en YouTube hoy en día la colonia okinawense es famosa por sus fideos los fideos de Okinawa y en Santa Cruz hay carteles avisos que dan cuenta de estos fideos que son producidos justamente en esta en esta en esta cooperativa y bueno y con eso creo que puedo concluir y ya retomar las 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 consultas sí sí Pedro bueno la primera pregunta digamos como para amenizar un poco la discusión es ¿de dónde nace su interés por estudiar este país Japón segundo por estudiar digamos como las relaciones políticas y diplomáticas y finalmente hacer como la conexión con lo que sucede en Japón y su relación con con América Latina bueno gracias Anderson por la pregunta no no es tan fácil responder eso ¿no? bueno en primer lugar a mí me gusta mucho la historia y la 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 he practicado desde el pregrado viajé a Japón siendo muy joven conocí ese 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 país un poco de su cultura y al momento de de especializarme busqué hacer un cruce entre bueno mi realidad latinoamericana y lo que yo veía y vi en Japón en ese momento entonces de a poco fue decantando que el tema migratorio era un buen punto de partida y así fue como lo abordé pero hay ciertamente otros temas de la relación y del diálogo aprovechando esta instancia entre Asia y América Latina que me me interesa está el movimiento de personas pero también los paradigmas culturales la política económica y también ciertamente la la los apoyos y las políticas regionales hacia el otro los grados de alteridad etcétera con Japón son temas que me interesan y esto me ha llevado a conjugarlo con otros intereses el cine japonés por ejemplo ciertas formas culturales que me llaman mucho la atención son parte de ese repertorio es decir como historiador tengo un naipe amplio de temas que me interesa investigar y los japoneses son los digamos los primeros que he abordado Pedro hay una pregunta de Elía también y es la siguiente la disputa chino-japonesa por los derechos territoriales sobre las islas Sentaku reactiva la restauración de Ryukyu antiguo territorio chino y también voces sobre independencia de Okinawa ¿cómo se traducen esas tensiones en estos emigrados? ¿hay un flujo de política interna internacional entre estos emigrados okinawenses en Bolivia? gracias gracias Lía por la pregunta y Anderson por formularla si bueno si uno ve un mapa antiguo digamos desde el siglo 15 16 17 de China bueno casi todo es de ellos fueron una conmovisión muy particular desde el punto de vista okinawense ellos han construido su propio reino hay diferentes momentos de su historia momentos donde hay uno, dos, tres reinos pero llegado a principios del siglo 15 16 se unifican en un gran reino Ryukyu que establece relaciones diplomáticas con China pero es cierto el tema con la isla Senkaku es un tema caliente todavía en Okinawa la isla Senkaku a ver la isla Senkaku son peñones que están en alta mar y claro dentro de los mapas oficiales japoneses son parte de lo que sería la prefectura de Okinawa pero es un territorio que claro está más cerca de Taiwán que de Okinawa entonces genera cierta duda pero al ser ya un territorio en territorio una isla en territorio japonés requieren y van a tener la defensa y el apoyo de las fuerzas de defensa japonesa entonces ahí hay un tema pero podemos decir que Okinawa siempre ha estado en el ojo del huracán en la guerra de Corea en los años 50 desde Okinawa partían los bombardeos estadounidenses a Corea en la guerra de Vietnam lo mismo desde Okinawa partían los ataques de Estados Unidos a ese país y por lo tanto en el contexto de la guerra fría y el miedo al desastre nuclear la bomba los okinawa siempre sintieron miedo a que de estallar la tercera guerra mundial ellos fueran el objetivo de los ataques soviéticos o chino entonces la posición de Okinawa en el contexto de Asia del Este uno puede decir que es una posición central es por lo tanto muy importante para Estados Unidos mantener sus bases ahí cerca del sur de Asia del norte de todos lados y por lo tanto es pan de cada día para ellos las disputas con China y con otros países ¿Qué pasa con los emigrados? Bueno yo creo que sienten un poco de alivio en ese sentido salir de Okinawa en el contexto político aun cuando mantienen vínculos muy fuertes cada cinco años se llevan a cabo fiestas a nivel mundial de los Uchinahuchi que es la la cultura okinawense entonces ahí hay un orgullo de ser parte de Okinawa pero también hay una conciencia sobre todo para los mayores la población okinawense es muy longeva y tiene buena memoria de los peligros que corren por simplemente por su ubicación por cómo se ha dado su historia y Okinawa y a mí me gusta mucho el caso Okinawa la última parte de tu pregunta Liga me gusta mucho el caso Okinawa porque es el caso de un país que ha sido aplastado varias veces ha sido humillado si se habla de derechos humanos los derechos humanos en Okinawa han sido vulnerados constantemente y no podría decir que hasta el día de hoy se siguen vulnerando con la presencia militar estadounidense allá pero ellos si tienen una posición de no violencia una posición de entender el pasado y la memoria histórica como una memoria más que revanchista una memoria que busca construir un mundo mejor y el museo de la paz en Okinawa que es un museo de la memoria a los civiles que cayeron en la segunda guerra mundial yo creo que debería ser parte esencial del currículum de cualquier estudioso de Asia por cómo habían tratado la humillación la derrota con mucha dignidad con mucha sensibilidad y buscando un fin mayor siempre hay una pregunta de Jessica y es la siguiente ¿podría abordar sobre su interés en el cine y su relación con fenómenos como la migración? gracias mi relación con el cine cine japonés en particular bueno en mi pregrado yo estudié estética entre otras cosas y ahí adquirí la herramienta analítica básica para estudiar el cine y me ha interesado mucho el cine japonés sobre todo el de Poco Guerra porque da cuenta de primero de un grado de innovación de atrevimiento por técnicas por temas nuevos constantes y en ese sentido me parece muy fascinante y uno de los temas que se trata tal vez no el principal pero uno de los que se trata con cierta habitualidad es la migración el movimiento campo-ciudad pero también la migración extranjera Akira Kurosawa tiene películas donde el tema central es la migración de Japón a Brasil un cineasta que a mí me gusta mucho con el que he trabajado en un par de cosas que es Imamura Shohei trabaja el tema de la migración del trabajo o sea del trabajo de prostitución fuera de las fronteras nacionales también la relación con el mundo del Pacífico de los migrantes japoneses en el Pacífico etcétera entonces hay yo diría que la migración es un tema dentro del cine de autor japonés un tema tal vez no central pero sí que está muy presente ahí y es por eso que uno puede combinar ambos pero hay migración se puede entender de diferentes maneras también la historia de el japonés que nace pobre que nace en el campo y busca mejor suerte en la ciudad es tal vez una de las historias más veces contadas en el cine japonés gracias ah y otra pregunta algunos ejemplos de Kurosawa sobre la migración a Brasil por favor si estoy buscando ahora tengo el libro en la mano estoy buscando el caso hay una película que es muy muy linda sobre un anciano japonés que quiere vender todo lo que tiene e instalarse en Brasil con su y crear un campo una parcela algo en Brasil y su familia se opone el anciano lo único que quiere esto es de posguerra lo único que quiere emigrar porque está seguro que la tercera guerra mundial está por comenzar un pensamiento muy de los años 50 está por empezar y en ese sentido el que salir de Japón pero su familia no quiere que venda la casa venda básicamente la herencia de ellos y la película se trata de este juicio que le hacen el padre para declararlo interdicto y que no pueda vender las propiedades ni partir a Japón la película se llama Ikimono no Kiroku algo así como la memoria del viviente no me acuerdo el título en español pero Ikimono no Kiroku del año 55 como la película de Kurosawa fue hecha con los estudios Toho Ikimono no Kiroku que es tal vez una buena película para hablar de esto porque ahí se dan cuenta de cómo la migración cuántas personas están involucradas en la migración de Japón hacia América Latina hay empresas en el Estado las familias las comunidades de inmigrantes que van y vienen son muchos los elementos que están los protagonistas de estas historias migratorias hay una pregunta Pedro de Tatiana es la siguiente en la presentación se mostraba que existía ya una cultura en Okinawa antes de la ocupación japonés ¿qué características tiene la cultura de Okinawa? ¿hay similitudes con la cultura de los países de América Latina? ay que difícil eso es una o sea la parte de las similitudes pero la cultura okinawaense es una cultura muy rica en tradiciones estamos hablando de un archipiélago en donde la diversidad lingüística es amplia hay por lo menos tres o cuatro idiomas de la isla Ryunk que son reconocidos por la UNESCO y están obviamente en peligro de extinción hay idiomas donde sus hablantes tienen 90 años o más o sea estamos hablando de idiomas que van a desaparecer y en ese sentido me parece que es una cultura que está abierta para ser conocida en Japón sobre todo en Tokio Okinawa es visto como un destino turístico y hay muchos resorts y en pequeñas islas tropicales arena blanca un mar precioso pero dentro de Okinawa la gente que ha vivido ahí reconoce fácilmente elementos distintivos no solamente los idiomas la música ellos no tienen el xomisente ni el sanshin que es revestido de cuero de serpiente de la famosa habu la serpiente venenosa de Okinawa tienen comidas distintas comidas como ya dije que muchas veces representan las penurias que vivieron en tiempos de guerra bailes propios esculturas para algunos observadores Okinawa es un punto intermedio entre China y Japón puede tal vez servir para ilustrar el punto pero yo lo veo como algo independiente totalmente distinto y también una anécdota el karate es de Okinawa el karate es de Okinawa y en una estadía en Naja un amigo de Tokio argentino me dijo bueno si tú vas a Naja tienes que ir como le dicen ramada la ramada de carne asada que hay en Naja que es un negocio que tiene un argentino que vive ahí hace muchos años radicado en Naja y yo muy obedientemente fui a conocer esta ramada y conocí a su dueño en esos momentos seguramente ya falleció era un argentino de 80 años maestro cintrón negro en karate que había vivido una experiencia en su juventud revolucionaria en Cuba y en Bolivia precisamente y que se había radicado en Japón hace muchos años hay elementos latinoamericanos también presentes en en Okinawa similitudes con Latinoamérica no sabría responder eso hay una pregunta de Leiko Matsuara está en portugués entonces voy a intentar de de traducirla lo mejor que pueda muchas gracias por la bellísima presentación me gustaría saber de su opinión sobre cómo está la integración de los descendientes a la sociedad boliviana respecto a la educación y el nivel de bilingüismo parece que hay un mantenimiento que se ha mantenido muy fuerte la lengua japonesa y que han habido políticas de preservación de lenguas nativas como el quechua esa digamos como en general la pregunta de Leiko Matsuara y perdonen si de pronto me perdí de algo en el intento de traducción no no muy bien tu portugués y español también Leiko muchas gracias por su pregunta bueno a diferencia del quechua que es una lengua viva en Bolivia y en donde los niños la aprenden en el hogar materno el japonés es una lengua que desgraciadamente se practica poco en Bolivia la comunidad actual de japonés y descendientes japoneses en Bolivia es pequeña es muy pequeña en realidad pero si he recibido apoyo de YICA y de otras agencias japonesas para preservar esa cultura ese elemento de su cultura tan importante y al igual como en otros países latinoamericanos hay escuelas de idioma hay competencias de escritura de oratoria en japonés y ciertamente hay también un programa de becas muy muy fuerte y yo creo que muy muy bueno también para llevar bolivianos de de ascendencia japonesa a estudiar a Japón entonces yo creo a ver si es un experto en este tema creo que el nivel de bilingüismo es muy bajo es muy bajo quedan miren quedan todavía colonos de la primera generación vivos ¿no? quedan señores ya mayores ahí ¿no? la migración fue una migración pensada en que emigraran familias por lo tanto hay toda una generación de primeros niños digamos que nacieron en un contexto bilingüe pero ellos a su vez ya se han mezclado con el resto de la población entonces en ese sentido es hay un muy bajo bilingüismo por lo que yo he visto ¿no? pero si hay apoyos del estado japonés en ambas colonias la okinawense y la san juan de yepakalip y creo yo creo que eso eso responde a su pregunta gracias gracias Pedro yo tengo otra pregunta usted menciona que para algunos estudiosos japoneses Japón podría haber hecho más sobre las islas Ryukyu y sobre los migrantes japoneses en otros países en especial en Bolivia para solucionar algunos de los problemas que estos migrantes tenían pero también menciona usted que hay otros autores que dicen que el margen realmente de maniobra de Japón era muy poco por las restricciones que había impuesto Estados Unidos sobre estos trámites que debían hacer usted ¿dónde se encuentra dentro de estas dos posiciones? si realmente tenía un poco de margen de maniobra o realmente era muy muy difícil que Japón el gobierno japonés pudiera hacer ese tipo de intervención para ayudar a los migrantes japoneses en Bolivia en este caso Anderson y ahí perdón profe Pedro es que hay una pregunta de Ana Gabriela que va en esa misma dirección dice ¿podría contarnos un poco más del proceso migratorio? entiendo que fue promovido por los gobiernos pero ¿cómo se realizaba este traslado? ¿era pagado por el gobierno boliviano o por el Okinawense? creo que las dos preguntas se relacionan creo que necesitamos un poco de contexto para responder ambas el primer punto es que luego de la segunda guerra mundial Okinawa quedó ocupada por Estados Unidos y el resto de Japón quedó ocupado por las fuerzas aliadas principalmente Estados Unidos pero en las fuerzas aliadas con un marco normativo determinado al momento de firmar la paz entre Estados Unidos y Japón en una paz bastante desigual Estados Unidos victorioso todopoderoso coloso del mundo en ese momento la única superpotencia impone condiciones sobre Japón y las condiciones que impone sobre Japón están básicamente vinculados a mantener un pie militar en la región y mantener su presencia y el control de las islas núcleos y como ya he dicho eso llega desde el punto de vista de la administración de las islas hasta el año 72 desde el punto de vista militar hasta nuestros días o sea vivimos la posguerra todavía en Japón la posguerra no termina luego ese aspecto digamos jurídico de la división de Japón pero tal vez hay un sustrato que yo creo que es importante mencionar Anderson que es el lugar de Okinawa en el imaginario cultural japonés y en ese y en ese y en esa y en esa consideración Okinawa podemos decir no dejó de ser una colonia o un territorio anexado pero constituido por personas inferiores el okinawense no era visto igual que un japonés era visto como alguien inferior su idioma era considerado inferior y su rol en la jerarquía de razas era visto de forma inferior entonces cuando se habla de que Japón cede Okinawa a Estados Unidos hay que verlo también desde ese punto de vista no hay un esfuerzo real por retener Japón al contrario es visto como un costo perfectamente pagable para lograr la independencia del país y recuperar su autonomía después de la guerra hay momentos infames como por ejemplo en esos años está el emperador Hirohito una de las pocas entrevistas que se tiene da su permiso digamos sin cuestionárselo a la entrega de Okinawa como moneda de negociación en todo este entramado de lo que fueron los acuerdos de por guerra entonces pudo haber Japón hecho más en la medida en que en que uno ve que la relación entre Japón y Okinawa es una relación tensa y sigue hasta el día de hoy tensa uno piensa que Japón siempre puede dar más por Okinawa si lo considera como parte integral de su territorio pero porque no lo considera parte integral de su territorio más bien administrativo un costo hoy en día un costo bien alto además tiende a verlo como un territorio que se puede prescindir entonces pudo haber hecho más Japón yo creo yo me preparo en la posición de que Okinawa importaba poco para Japón y eso yo creo que es importante marcarlo en esos años es evidente es evidente ¿por qué? porque no importa la negociación por todo elemento no importaba la negociación como la negociación fuera con Estados Unidos Estados Unidos iban a poner sus términos podían poner sus términos pero también era un momento en que la ocupación estadounidense se había alargado demasiado y la presión en Estados Unidos en Japón y entre las otras fuerzas aliadas apuntaban a terminarla tal vez se pudo haber logrado otro acuerdo que se logró un acuerdo muy de guerra fría muy de otras lógicas que tal vez no son las que enteran hoy y en relación a la pregunta de Ana Gabriel bueno el proceso mismo es un proceso de reclutamiento a las personas interesadas con un perfil definido tenían que ser jóvenes ojalá en grupos familiares ¿no? que vienen en grupos familiares y que supieran de agricultura en Oquinagua hay mucho pescador en una isla ¿no? pero todos ellos pasaron por agricultores con mucha experiencia y los grupos familiares muchas veces se organizaban en la entrada del edificio que los reclutaba es decir habían dos tres dos un hombre una mujer y reclutaban rápidamente a otras dos personas para armar un grupo de cuatro el equivalente a una familia o sea hay también irregularidades ahí luego pasaron por una semana de entrenamiento normalmente eran enviados a COBE en donde se les entrenaba con cosas básicas como saludar como utilizar el excusado el baño cosas muy básicas saludar y luego eran enviados por barco y acá viene el punto el viaje no era directo Okinawa América a través del Pacífico sino era un viaje que daba la vuelta al océano Índico el Atlántico y llegaba a Santos el puerto de Santos en Brasil y de ahí en tren cruzaban a Bolivia ¿no? en un tren que se estaba estaba recién inaugurándose entonces fue fueron un viaje larguísimo que costó en un primer momento el primer grupo fue pagado por los por el gobierno el gobierno okinawense de Estados Unidos financia el primer grupo de inmigrantes un grupo de casi 500 personas luego y luego hay migración en donde el gobierno bueno el gobierno Bolivia entrega la tierra y el gobierno de Estados Unidos se supone ir a proveer las herramientas para trabajar la tierra nada de eso pasó para el primer grupo y muchos de ellos fallecieron pero es básicamente una vuelta larga y luego los grupos posteriores tenían que cubrir parte del costo inicial pero era fuertemente subsidiado de todas maneras y es ahí la importancia de que esto haya sido una política de gobierno a gobierno de Estado a Estado donde pudieron arreglar todos esos temas eso no era bien una pregunta Pedro Higa Shuhei digamos que fue la persona como que hizo todas estas relaciones con América Latina para impulsar el proceso migratorio él él no estaba ahí en esa posición como representante de Estados Unidos ni nada o sea él era realmente como de la parte japonesa y llamémoslo así no sé cómo decirlo él era representante había sido digamoslo electo en esa posición en Okinawa por la decisión de Estados Unidos Sí mira él Higa Shuhei fue el director ejecutivo como decir de la administración okinawense en Okinawa del lado okinawense en un sistema en donde conviven dos administraciones la estadounidense y la okinawense él y bueno por su posición le tocaba vincularse mucho con la autoridad estadounidense y por lo tanto esa posición requería ser llenada por alguien que hablara inglés y Higa era era profesor de inglés en una escuela en Okinawa y eso lo calificó automáticamente como el candidato idóneo para llenar esa vacante ¿no? hay elecciones en Okinawa y esto es parte de esta política estadounidense de de también educar a las poblaciones en lo que es la democracia ¿no? puede sonar raro en el contexto de una dicta de un gobierno autoritario militar extranjero pero pero era parte de también de la misión de la hay elección no recuerdo si Higa fue elegido o colocado en su posición inicialmente pero si habían también órganos representativos de la población donde si había elecciones y creo que de ahí salía el nombre de Higa que tenía que ser aprobado por la autoridad civil estadounidense esa es la vuelta gracias gracias Pedro Pedro y otra otra pregunta hoy en día creo que todavía siguen bastante extensas digamos como las posiciones de algunos japoneses que quieren que se acabe la ocupación de Estados Unidos sobre Okinawa cuál es la cuál es la posición de Estados Unidos respecto a a ese tema ha escuchado como que ellos van a acceder o realmente acá en Estados Unidos no se ha tocado el tema no no sé que ha escuchado ese tema Pedro es el es uno es el más importante el segundo más importante tema de relación internacional entre Japón y Estados Unidos el qué hacer con las fuerzas militares en Japón las cuales se concentran tres cuartas partes en Okinawa es un tema difícil de difícil solución bueno en primer lugar gran parte del costo de tener tropas estadounidenses en Japón los pagan los japoneses es financiado por el gobierno que anualmente hace estos pagos gigantescos a Estados Unidos o sea Japón paga por tener a Estados Unidos a tropas estadounidenses en su territorio y paga mucho ¿no? este es el punto que es caro en particular yo creo que tal vez tal vez en el caso de Okinawa esto ha adquirido en los últimos 15 años un nivel mayor porque porque en vez de disminuir el número de bases se están construyendo nuevas bases militares ¿no? en territorios incluso son bases muy modernas que lo que hacen es quitarle espacio al mar ¿no? sobre el coral construir bases militares ¿no? lo que es también un desastre ecológico importante y eso ha alterado el sentido de la okinawa en la última yo creo que las elecciones de los últimos 15 años han ganado siempre siempre los candidatos que se oponen a los candidatos a alcaldes incluso a gobernador que se oponen a que siga creciendo la presencia militar estadounidense en a ver la presencia militar en Okinawa ¿no? porque lo que se ha dicho es que que Estados Unidos puede dejar algunas bases y pueden ser reemplazados por las fuerzas de autodefensa japonesas pero los kinagüenses se oponen también a esa alternativa ¿no? los kinagüenses lo que quieren es ser libres de bases militares y los márgenes de victoria han sido enormes enormes para ser más precisos desde el año 95 1995 que el tema es el tema central en las relaciones de Japón con uno de los temas centrales de Japón con Estados Unidos porque el año 95 se produjo la atrocidad ¿no? después la violación por parte de tres oficiales estadounidenses de una niña de colegio digamos con un uniforme de colegio en Okinawa dando cuenta de la asimetría de poder que hay ¿no? estas tres personas fueron juzgadas en la base militar y luego enviadas a Estados Unidos o sea nunca pasaron por un juzgado japonés entonces ahí la población se levanta cuando toda la población del lugar donde tú tienes la base se levanta en contra tuyo es necesario algún grado o alguna estrategia para apaciguarla y no la han encontrado al contrario son victorias de 80 90% de los votos las que obtienen los candidatos que se oponen a una mayor presencia militar en la zona y uno de los símbolos que más utilizan es el símbolo del kanji el diagrama para decir que están enojados los kinewenses están enojados con la presencia militar entonces yo creo que es un tema que no tiene y como Estados Unidos es una zona importante para Estados Unidos no tiene fácil solución hubo una luz a ver una el año 2010 hubo una 10-11 hubo una pequeña ilusión de que se podía solucionar con el gobierno japonés de esos años que no era del partido demócrata liberal sino era del Nishu de otro partido pero el líder fue inepto para negociar en esos años con Barack Obama una nueva estrategia y bueno se perdió esa oportunidad y al mismo tiempo hay un movimiento civil okinawense muy fuerte las bases militares estadounidenses están sobre terrenos privados y Japón lo que hace es pagarle renta a los dueños de esos territorios para mantener las bases y lo que han hecho esos dueños es dividir su territorio en lo que se llama un cubo algo así como un metro y medio cuadrado entonces cada propietario es propietario de un metro y medio metro cuadrado de la base militar eso significa que se multiplica el número de personas que están siendo afectadas por la base militar y eso genera un movimiento civil mucho más fuerte todos quieren recuperar un territorio para la agricultura que se le ha quitado gracias Pedro ¿hay alguna pregunta de alguien de la audiencia porfa? hay otra pregunta de Tatiana me parece hola Pedro preguntarte por el rol de China todo esto porque escuchaba en algún momento que tú decías que hay como un intermedio entre culturalmente o algunas algunos espacios donde uno podría pensar que Okinawa está entre la mitad o la distancia cuando presentaba la imagen del templo que fue reconstruido entre China y Japón en este territorio de Okinawa hay intereses de China hay presencia circundante a Okinawa como es esa relación entre China y Japón alrededor del territorio y la otra parte es intentos por parte de esta estrategia okinawense además de América Latina de migrar desde Okinawa hacia China hay algo no porque estos programas parto por la última pregunta los programas migratorios son programas que son nacen en un contexto de guerra fría entonces el destino de los migrantes necesariamente tenía que ser en uno de los países de la esfera de influencia o por lo menos del mismo hemisferio político y China bueno China comunista era por mucho que en los años 70 hubo un acercamiento con Estados Unidos estaba muy lejos de ser un destino para los okinawenses los okinawenses y en y en lo que tú preguntas además bueno aparte del 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 problema fronterizo con la isla y también bueno con con la riqueza del fondo marino que eso es algo que es un tema que ya ya está ya está instalado que es la minería de fondo marino y cómo esa puede afectar la relación entre países hay hay bueno un estatus que se busca mantener por parte de Japón y que China busca desafiar con argumentos pero bueno así está la situación culturalmente lo que uno ve es bueno como en gran parte de Asia y bueno del mundo la llegada masiva de turistas chinos a Okinawa que muchas veces vienen por las mismas razones que los japoneses por las playas por bueno por el buen trato etcétera pero hasta donde yo sé no hay una relación tan estrecha entre lo que sería el gobierno de la prefectura con 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 alguna ciudad o gobierno gracias pero bueno yo creo que vamos acercándonos a nuestro cierre agradecerle al profesor Pedro y a Cobelli por su presentación y por compartir con nosotros su investigación y pues no podríamos terminar sin preguntarle qué qué futuro o cómo cómo ve usted esos estudios de la migración japonesa a Bolivia y también que pues a través de este medio hagamos la invitación a las nuevas generaciones a que se animen por estos temas donde donde ve usted esa importancia esa relevancia para que también nuevos y nuevas investigadores investigadoras se animen a estudiar este tema bueno yo creo que hay mucho por hacer hay mucho por hacer en el campo de los estudios migratorios hay mucho por hacer podríamos decir que las las comunidades de migrantes en diáspora han generado un acervo una cantidad de estudios importantes sobre ellos mismos pero yo creo que también hace falta una mirada de afuera que las pueda reexaminar reexaminar otros elementos como por ejemplo el rol de los estados el rol de las empresas privadas ONG etcétera en la configuración de estos procesos a quienes estén interesados en 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 un aspecto más bien antropológico bueno las dinámicas propias de de inclusión exclusión que se dan en esos países en el destino y en el origen y no olvidar que que para el caso japonés no es raro que muchos migrantes japoneses a América Latina hayan decidido regresar después a Japón en otras condiciones o sus descendientes hayan decidido viajar a Japón en condiciones muy distintas a la salida de sus padres o abuelos entonces es un tema que está constantemente cambiando que hay mucha posibilidad de trabajo de estudio saber el idioma ciertamente que ayuda pero no es óbice para internarse en estos temas y en ese sentido yo creo que hay mucho que aprender personalmente yo leío he estado leyendo cada vez más sobre el caso colombiano que era un caso que en general poco estudiado en mi óptica pero han salido estudios recientes sobre el tema y lo mismo uno puede decir para cada uno de los países latinoamericanos todos los años se publican nuevas investigaciones sobre la diáspora japonesa o mexicano peruano brasileña japonesa en Japón u otros países incluso recordemos que quien migra una vez tiende a migrar otra vez eso es algo que sucede bastante así que son muchos los caminos donde uno puede abarcar el tema de la migración histórica como actual muchas gracias pedro muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en el webinar y bueno con esto cerraríamos nuestra sesión del día de hoy les recordamos que en la página de Alada Internacional podrán encontrar información de este webinar y de otros espacios de la red y a invitarlos a que se sigan sumando a todas las iniciativas que tenemos en la red especialmente este congreso estudiantil que se está organizando desde la Secretaría General va a ser nuestro primer congreso estudiantil de América Latina para incentivar a todos los jóvenes las nuevas generaciones que se están formando los temas pueden encontrar toda la información internacional una feliz tarde profesor Jacobelli feliz tarde Anderson y todas las personas que nos acompañaron en día muchas gracias estén muy bien gracias